En este video aprenderás las 5 fases de la estrategia perfecta para vender por WhatsApp que te va a dar claves no solo para conseguir más clientes, sino también para retenerlos. Básicamente, este método podría duplicar tus ventas en un chasquido. Antes de decirte que esto es la panacea, permíteme aclararte que la efectividad de la estrategia dependerá más de cómo la estés aplicando que del cómo yo voy a enseñártelo. Ahora sí, sigamos. Lo primero que debes saber es 1. El método ya está probado por años de experiencia y miles de clientes no solo convertidos sino retenidos con esta estrategia. 2. Por más que lo calques, tendrás que hacer ajustes constantemente. Me gusta llamarle método porque son 5 fases muy simples a la vista, pero con un efecto en ventas realmente impresionante. El gran secreto radica en que el 40% de la magia sucede fuera de WhatsApp. Sí. El 40% no tiene absolutamente nada que ver con WhatsApp. Pero, ¿qué te parece si vemos cada fase para poderme explicar mejor? Fase 1. Exploración. Aquí definimos el Bayer Persona. Lo que generalmente consiste en describir a tu cliente ideal, pero que en este caso haremos mucho más a fondo. Además de solo su edad, sexo e intereses generales, definiremos temas como sus aspiraciones, sus miedos, lo que le gusta, lo que lee, a quien sigue. Es decir, estamos buscando tener los criterios para calificar a nuestro lead de la mejor manera y así estructurar correctamente una estrategia de comunicación o guión de ventas en WhatsApp. Esto es muy importante porque en WhatsApp no se trata de cantidad de chats que te van a llegar, sino calidad y calidad es igual a ventas. Queremos gente que llegue a comprar, no curiosos a preguntar. Fase 2. Enganche. Ya teniendo el Bayer Persona definido en la fase anterior, aquí buscaremos dónde está ese cliente ideal y si lo vamos a traer mediante tráfico pago u orgánico. Ahora definimos si habrá o no un lead magnet y esto se traduce en algo que vamos a entregar a cambio de que ese lead llegue a nuestro chat de WhatsApp. Esto no es obligatorio, pero sabemos que esa recompensa que entregamos a cambio ayuda a que más gente llegue, ya que no siente ningún compromiso de que llegó para comprar, sino que llegó para reclamar ese lead magnet. Fase 3. Seguimiento. Llegó el momento de comenzar el contacto con el lead dentro del chat y es recién cuando comienza la fiesta. Aquí accionaremos nuestra estrategia según el número de contactos, mensajes que tendremos con ese lead, la frecuencia y la intención en cada uno de esos acercamientos. Un seguimiento en WhatsApp puede ser tan largo o tan corto como queramos, recuerda que lo importante es que funcione. Por eso es muy importante que todo se mida y optimice para que cada vez puedas hacer que más leads pasen del seguimiento al cierre de ventas. Fase 4. Cierre de ventas. Aquí el lead ya está siendo llevado directo al pago. En el seguimiento le dimos la información necesaria para que tome la decisión de compra. Ahora necesitamos que la ejecute. También aprovechamos para intentar subir el ticket de la compra mediante un upsell o un cross-sell, que básicamente significa ofrecer una versión del mismo producto pero más costosa, upsell, o algún producto complementario, cross-sell. Si el lead ya manifestó interés, el cierre debe buscar llevarse de la forma más rápida posible, sin sentir que ofuscamos a la persona, pero sin dejarlo enfriar. Y no olvides, ahí podemos ofrecer subir el ticket con el upsell o el cross-sell. Fase 5. Post-venta. Bien dice la frase, es mucho más fácil venderle a un cliente que ya te compró, que a un cliente que no te ha comprado. Es simple, si ya te compró, te comprará una segunda o tercera vez mucho más fácil. Entonces, has contemplado programar envíos o hacer recontactos estratégicos para ofrecer a tus clientes la oportunidad de seguirte comprando. La mayoría de las personas cree que esto es invasivo. Pero si tú estás aportando valor y solucionando problemas a tu cliente, te preocupas real y genuinamente por tu cliente, ¿por qué no tener esos acercamientos con él? Aquí hay dinero que estás dejando sobre la mesa, es hora de recogerlo. Conclusión. No hay estrategias buenas o malas, creo que hay implementaciones buenas y malas. Por eso, te invito a hacer, medir, optimizar y mejorar. Los resultados de cualquier estrategia dependen más de cómo se implementan que de cómo las aprendiste. Sin embargo, sí hay métodos ganadores que aumentan al máximo la probabilidad de romperla en ventas por WhatsApp captando y reteniendo clientes cada semana. Ahora, para terminar, quiero darte otro regalo. En las primeras líneas de la descripción de este video encontrarás un enlace para acceder a mi entrenamiento gratuito en video, el cual te muestra una extraña estrategia con la que puedes convertir tu WhatsApp en una máquina de ventas para tus productos o servicios. Y recuerda, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba videos con más tips para vender por WhatsApp. Gracias, te espero en un próximo video.